Noticias falsas, fake news, desinformación, lo que toda la vida hemos llamado bulos, atrañas, mentiras que ahora corren como la pólvora por las autopistas de internet. Un supuesto inmigrante que ataca a personal sanitario en un hospital andaluz, falso, es un ruso borracho en un hospital de Rusia. Falsa también la estelada independentista que rodea a este grupo de guardias civiles. Falso que el asesino de Marta del Castillo haya salido de prisión. Seis de cada diez españoles nos creemos inmunes a los bulos, según un estudio de la Universidad Complutense de Madrid, que nos lleva a la contraria. Al 86% nos cuesta detectarlos. Es la paradoja de la comunicación en el siglo XXI. No, toda la información en una pantalla y toda la desinformación. Hemos venido a Herbasa, en Cáceres, a desmentir un bulo que se ha hecho viral. Los musulmanes del pueblo han exigido que no se sirva nada que proceda del cerdo en el comedor escolar. Y el alcalde les ha exigido, a su vez, que coman jamón ibérico para integrarse. Un municipio que se siente orgulloso de su pasado judío, de convivencia de cristianos y judíos, que seamos noticia, porque imponemos comer jamón y embutidos en el colegio público, pues te replantea si realmente los políticos sabemos retransmitir la información que le tenemos que dar a la ciudadanía y que la gente a lo mejor no tenga la capacidad de verificar aquello que es verdad o mentira. La realidad es que este pueblo extremeño famoso por su antigua judería no tiene alcalde, sino alcaldesa. No hay comedor en el colegio y no constan vecinos de religión musulmana.